Buenos días, buenos días. Hoy es sábado y aquí estamos le echando las ganas. Mañana, ayer no grabé y no le van a creer lo que pasó. Unos clientes andaban en estas bandejas y encontraron unos frascos con un poco de dinero. Y yo decía, pues, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Y había dinero en los frascos en estas bandejas. Y al último, agarré los frascos, las cuente y nos salió $1,200 de billete. ¿La pueden creer? Ni yo la puedo creer. O todo el mundo va a decir, ya salimos chingón. En $40, señor. Aquí vamos a le echar las ganas. Hoy es sábado. Necesitamos venta en $10. Y vamos a ver qué sale, porque hoy hay buena mercancía. Hay de todo. Necesitamos venta. Y a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Esta mercancía salió de la bodega fea. Esa que batallamos mucho. Fíjate, sí está buena la mercancía. Sí está buena. Mira, hijo sumáis. En $20, señor. Y con eso, señor, tu esposa se va a enamorar otra vez de ti. Ay, este papacito, cómo está, va a poner esas botas. ¿Verdad? ¿Verdad, señora? Sí, ya ves, te dije, señor. Cúmpralos. Cúmpralos antes que te las quiten. Aquí, le echando las ganas, como siempre. Como siempre. Aquí, le echando ganas, a ver qué sale, porque necesitamos venta. Dele, dele. Lo bueno que ahorita todavía está bonito el día. No está haciendo mucho, mucho calor. No, pues necesitamos ver. It's pretty empty over there. Yeah. ¿Listo? Yeah. You ready? How much is the punching bag you have? $60. I'll do $60, honestly. It's not bad. Para cuando te enojes. ¿Like, de que debes, eh? No, sí. Pues ahí está, para cuando se enoja él. ¡Fa, pa! It looks good. I don't think it has no ribs or nada. Check it out. No, pero yo creo que está bueno. Yeah. Así te desquitas con el punchy bag mejor. Yeah. Yeah, claro que sí. Claro que sí. No, ando le echando ganas. ¿Ya listo? Ya, maestro. Ni modo, como siempre. Y un adaptador. Bueno, el 5, señora. Está llenita. Huelelo, huelelo, señora. Está demasiado por separado, ¿no? Sí. Gracias, hombre. ¿Con esta cómo la consigues, más o menos? Pues yo pagué $300 por él. Me ha hecho un paro grande. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Me ha hecho un paro grande. Oh, mierda. Voy a decirle que ustedes están ahí. Oye, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha, 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 ha. Luchando ganas, como siempre. Pregunta precios, pregunta precios. ¿Pregunta precios? Este, ahorita me acabo de hablar, el Pelotitas. Buenas máquinas, ahí están las máquinas. Dime, preguntan. ¿Cuántas tienes esas, viejo? ¿Ah? ¿Cuántas las tienes? En $150. ¿Están trabajando todas? Deben estar trabajando, sí. Las agarré en una bodega. Oh, ok. Sí, les va a tener que ponerle gas y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si están trabajando. Oh, sí, estaban en una bodega. Craftsman. El de medio no creo que es Craftsman, pero los otros dos, sí. Ah, me está trabajando. Ajá. Qué bien. Bueno, tienes que le echarles gas y todo eso, sí. Ah, ok. Ah, oíjate, Rick. No, pues gracias. Claro que sí. Aquí estamos, aquí me avisan. Ah, de mí. Que le diga, mira, echarle agua a las plantas y que le vamos a agarrar de todos modos. Buenos precios. ¿En 20? Barato. ¿Esa agua tuya es la que estaba allá? No, no agarraban agua todo el día. Buenos precios. ¿De qué horas ganas de esto, Sergio? No traje nada de esto ahora, señor. A ti. Aquí andamos otra vez chingándole. Y como siempre, llegó un pan aquí a mi puesto que quiere mandar saludos a todos de allá de California. California de Modesto, especial para toda la raza de la construcción de parte del perro. Y aquí si sigan a la vida de la segunda, al 100. ¿Y cómo está la mercancía y los precios? Está barato. Esta cosa de hace como unos 20 años, salió en 3 dólares y esto es de recuerdos y no tiene un precio. Está barato. Me da mucho gusto. Y ahí por favor sigue viendo los videos y comparta. Este video lo subo para el lunes o martes, lo subo el video. Para que le digas a todos tus amigos y todos dónde andamos. Mucho gusto en conocerlo. Ahora le gracias, la verdad. Gracias por ver los videos, la verdad. Gracias. No, pues aquí chingándole todavía, le echando ganas. Como siempre, le echando ganas. Como siempre. Bueno, ni modo, ya estuvo para ahora. Este, mañana volvemos a grabar. No grabamos mucho ahora. A veces llegó mucha gente y no me daba chance. Pues mañana grabamos. Pues si vendimos más, en menos. Y ahí le seguimos. Ahí le seguimos hasta mañana. Qué chido. Eh, güey. Es también un ron. No sé, pinche. O solo que todavía está atrás de la blanca. ¿Dónde? Pues en la troca blanca. Buenos días, buenos días. Hoy es domingo. Estamos echando ganas. Estamos buscando la forma de bajarle el dinero a los clientes. Pues no se quieren dejar. Pues aquí no nos rajamos. Porque les vamos a buscar la forma de bajarle los billetes. Ahora, necesitamos bajárselos. Pues vamos a ver qué sale. Estamos echando ganas como siempre. Pues a ver, la verdad. Ayer sí nos fue más o menos bien. Dime. Sí, para tirarlo. Bueno, ponlo en cinco dólares. A lo mejor alguien se la lleva. Cinco dólares. Ah, tres dólares por los dos, señora. Vámonos. Cinco dólares por eso, señora. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, señora? Estoy regalando casi. No puedo regalar porque tenemos que pagar espacios, empleados y mujer. ¿Qué estás dando? Nomás la ropa, ¿no? Sí. Se asustó, señora. Dame nueve. Se asustó. A dólar no vamos a sacar para los burritos, cabrones. Necesitamos vender más. A dólar no sale la papa ahora. Buenos precios, buenos precios. Preguntan precios. Aquí estamos, señora. Aquí estamos. A ver qué milagros salen. Qué milagros salen. A ver qué nos encontramos ahora, díganle, Budín. Pues sí, sí. A ver qué sale. Pues de modo, le echar las ganas. El trabajo se va a hacer más rápido, señor. Te van a pagar doble en el trabajo. En cinco, pues ábralos porque no sé si están buenas. Es que son de mi empleado. A lo mejor tienes que fijarse que están muy bien. Están bien los asientos. ¿Sabes lo que I mean? Buenos precios, buenos precios. ¿Qué tipo de perro es? ¿Qué tipo de perro es? ¿Qué tipo de perro es? ¿Chitsu? Sí. ¿A poco así están los chiquitos? El bebé tiene un mes. Sí, yo tengo los míos. Cuando yo las compré, estaban así de este tamaño. El bebé tiene un mes de nacida. Es una bebecita. Sí, todavía está bien. Yo tengo dos igualitos. Aquí las compré. Ya tienes la medida de esto. Claro que sí, señor. Si quieres te ayudo. Siéntate, te ayudo. Como los tiempos viejos cuando te ayudo. ¿Cuántos son los míos? Ay, ¿todas las cámaras dónde están? Ahí están saliendo. ¿Cuánto? Este está en 20. No aguantaron. O sea, es que son de colección. Buenos precios, buenos precios. En 3 dólares. Aquí están en el piso, señora. Grande. Pues doble calcetín, señor. Vámonos. En 10 dólares. A ver. Me aguantó a mí, señor. Yo peso un poco más que tú. Preguntan precios. Preguntan precios. Ya le bajé el grande en 15. Está bien bonito. No está roto ni nada. ¿Los libros los vamos a llevar, va? ¿Por qué voy a echar dos en una cajita? Pues sí, no. Pues vamos a ver cómo. Primero le echar los en cajita. Ahí vemos por qué. Tenemos que leer en esta vida. Ahí te dejé el de Uber. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cinco verdad, hijo? Cinco cada uno, sí. Mira, aquí son 10. Gracias. ¡Víctor! Dos asientos. ¿Eh? Dos asientos. ¿Es todo, mije? Te voy a cobrar con misión, güey. ¿Cómo me cobras a mí? Ahí tengo otro caja de records allá, señor. ¿Ok, señor? ¿Ves ahí en la parte de abajo? ¿Ya están en 3 dólares cada uno? ¿Qué es yo? Con ganas ahora. ¿Cómo vamos, señor? ¿Bien? Bien, güey. ¿Aquí viendo? Viendo. Ahora casi no trae nada. Home Depot, ¿no? Ahora pura chachara. A mientras, ya en un mes, dos meses, otra vez le aventamos a Home Depot. Sí. Pero está bien. Sabes que yo tenía tantos clientes que me compraban esto y me dejaban de comprar por el Home Depot. Y ahora todos mis viejos clientes ya regresaron a comprar esto también. ¡Órale! Está bien. Está suave. Está bien. Lo importante es que salga a la feria, ¿no? Pues sí, sí. A veces no sale, a veces sale. Nada más que esta semana salió 1,300 dólares ahí escondidos en esa bandeja. ¿De veras? Dos clientes lo encontraron. ¿Y te lo hicieron? Bueno, al principio no quisieron. Pues era mi mercancía. Entonces, pues ya lo tipo, hey. Este es mío. Por 1,300 dólares encontramos ahí. Está vuelta toda madre, ¿no? Sí. Y duró toda la mañana y la gente andaba buscando por todos lados. Y nadie lo encontraba hasta que todos encontraron ahí el dinero. Y nada más me di cuenta porque los dos estaban legando de quién era el dinero. No, pues es mía. Es mía. ¿Eso sí valió la pena? Sí, claro. Aquí le echando ganas. Ganas, ganas, ganas. Como se pueda. ¿Cómo vamos, señor? Ya se está poniendo despacio. El calor ya llegó. Pues ya son las 12.20. Ni modo. O le dimos chingazos esta semana. Nos tocó mucha suerte. Pues ni modo, ni modo. Ya estuvo para ahora. Este fin de semana. Pues el domingo sí estaba despacio. No nos podemos quejar porque el sábado, el viernes que digo, encontramos el dinero tirado ahí en las bandejas. Que nos livianó Machin. Machin Ring. La verdad, es como si fuéramos vender un día más. Entonces, le quiero decir a toda la gente. Gracias los que ven mis videos. Gracias los que me compran. Aquí estamos chingándole como siempre. Toda esta mercancía la voy a llevar para Juárez. Y entonces, esta semana toda esta mercancía. Ok, gracias señora. Vamos a ver toda esta mercancía en Juárez. Entonces, en San Pancho el sábado y domingo. Les recomiendo que vayan para allá porque ahí va a estar mi esposa. Y va a vender barato como la carne de gato. Entonces, les quiero decir a todos gracias por ver mis videos. Miércoles o jueves voy a subir otro video. Lo que vamos a traer para el viernes este que viene. Entonces, gracias. Hasta luego. ¡Ichido!